Bueno, Ader nos da la posibilidad a través de su composición del Estado tanto municipal como provincial a PYME, el Centro Comercial y la Unión Industrial, estamos censando rápidamente a lo afectado pero hecha hoy la apertura de esta línea de créditos, se pueden acercar directamente a nuestra oficina comunicarse a través de nuestras páginas, nuestras redes, para acceder a esta línea hoy hemos puesto de posición 3 millones de pesos, créditos hasta 100.000 pesos con una tasa del 15% anual, tasa totalmente subsidiada justamente para ayudar a esta situación a devolver en 12 meses en cuesta fija y en pesos y que se van a otorgar en la última semana de marzo hasta el 22 de marzo está hecha la apertura para que se acerquen, es muy simple, son papeles muy simples hay que acreditar cuál fue el año y qué es lo que se va a reparar y acceder a estos créditos que como lo decía el Ministro, la particular que tiene ADER es de responder y tener respuestas muy rápidas a estas situaciones, enseguida tomamos la decisión, al menos 48 hábiles de lo sucedido estamos abriendo esta línea y estamos muy contentos de poder cumplir la función que tiene la agencia que debe estar cerca del desarrollo regional que hoy se vio afectado por esta temporada Sí, es muy importante subrayar lo que es la agencia de desarrollo de la región que por ahí mucha gente no la conoce y tiene esta composición, como decía Carlos de entidades privadas y el sector público, pero tiene una agilidad para la toma de decisiones que permite que se puedan generar estas líneas de crédito adaptadas a situaciones como nos pasó, que tuvimos una emergencia y entonces tener la posibilidad de destinar algunos de esos fondos a esta emergencia yo quiero subrayar que además la convocatoria que se abre hoy no es solamente para aquellos comercios o pequeños emprendedores, empresas chicas, cooperativas que hayan sufrido el impacto de la emergencia temporal también hay otras líneas que acompañan, por ejemplo, al sector frutihortícola a todo el sector de innovación y desarrollo aquellos que tienen algún proyecto y necesitan un acompañamiento la agencia tiene una incubadora de empresas tiene un trabajo muy interesante que hay que aprovechar aquellos que están con una idea, un proyecto, unas ganas de desarrollar algo que sepan que acá cuentan con fondos, con créditos que tienen una tasa, como se decía, muy baja, del 15% solamente y que permite acompañar a las pequeñas y a las microempresas a las cooperativas, a las empresas chicas a que den ese paso y puedan avanzar en el desarrollo y generar empleo, que también es lo que dinamiza el desarrollo en la ciudad